La Secretaría de Turismo de Michoacán informa que en la celebración de la Noche de Muertos en el estado se ha registrado una ocupación hotelera del 100% en Pátzcuaro, al igual que en la ciudad de Morelia, gracias a la gran afluencia de turismo nacional y extranjero. Se dio a conocer que durante esta temporada de Noche de Muertos han arribado a Michoacán turistas de países como Italia, Francia, Estados Unidos, Alemania, Japón, España, Colombia y Uruguay. En cuanto a la afluencia turística nacional, se tiene registro de visitantes provenientes de Querétaro, Jalisco, Morelos, Hidalgo, Guerrero, Sonora y de la Ciudad de México, entre otros. Autoridades de turismo del estado señalaron que con estos resultados se confirma que Michoacán es un destino de confianza para los visitantes nacionales e internacionales. Los visitantes han tenido oportunidad de vivir las diferentes manifestaciones de esta tradición, como las velaciones en casas que corresponden a personas que fallecieron en el transcurso del último año, en comunidades como Guanajo y Santa Fe de la Laguna, así como las velaciones en los cementerios de Tzintzunzan, Tsurumutaro, Iguazio, Cucuchucho y Arocutín, donde el cementerio está en el atrio del templo. Cabe mencionar que para la semana próxima se darán a conocer las cifras precisas sobre la afluencia turística y derrama económica registrada durante estas celebraciones.